Yeah, directamente desde el laboratorio musical, DJ Records, Los Profetas, pa' la calle DJ Gordo, Jason en the house Ella me enloquece y no hace nada, ella me enloquece y no hace nada Y es que cuando aparece mi cuerpo enloquece y enseguida se va Oye, y es que la escucho en la radio, la veo en televisión, en todos lados Es que ella es mi Barbie Gucci, Gucci, es un sueño pero no es ese sushi Mamá dice te cuidao mamá, te cuidao mamá, te cuidao mamá, te cuidao mamá dice te cuidao Mi Barbie Gucci, Gucci, es un sueño pero no es ese sushi Mamá dice te cuidao mamá, te cuidao mamá, te cuidao mamá, te cuidao mamá dice te cuidao Gochi, gochi, mi Barbie Gucci, Gucci, mi Barbie Gucci, mamá Gochi, gochi mamá, gochi, gochi mamá, gochi, gochi, mi Barbie Gucci, mamá Su pelo suelto y su camisa me hipnotiza cuando le pega la prisa Con suavemente prisa y ser que no quiere na' conmigo También me avisa pa' prepararle mi arma de doble filo Que tú de mí la llevo así pa' hacer más de 10 kilos Y yo no puedo quedarme tranquilo Me la llevo pa' mi lado, ma' le brindo mi asilo Quisiera tú tenerla cerca de mi cuerpo Y luego, pegarme en el ASG Un bailoteo donde ella se conecte a mi corpura Ay, cuchi, cuchi Cuchi, cuchi, viva mi cuchi, cuchi Viva mi cuchi, cuchi, viva mi cuchi, cuchi, mamá Cuchi, cuchi, mamá, cuchi, cuchi, mamá Cuchi, cuchi, viva mi cuchi, cuchi, mamá Viva mi cuchi, cuchi Es un sueño pero no es eso, su ti Mamá dice, ten cuidado, mamá Ten cuidado, mamá Ten cuidado, mamá, dice, ten cuidado Viva mi cuchi, cuchi Es un sueño pero no es eso, su ti Mamá dice, ten cuidado, mamá Ten cuidado, mamá Ten cuidado, mamá, dice, ten cuidado Que te me hiciste luchis, el roto campuchis Ácido, siempre así, ácido, siempre en las doce comienza el peroneo clásico O sea el delito, me suena así de básico Ella me sigue, sigue, sigue hace mal, ella me enloquece y no hace mal Y cuando aparece, mi cuerpo enloquece y enseguida se va Mi Barbie cuchi cuchi, es un sueño pero no es de su sugi Mamá dice ten cuidado mamá, ten cuidado mamá, ten cuidado mamá, ten cuidado mamá dice ten cuidado Dama y caballero, directamente de la ciudad de Los Santos DJ Sam baby, DJ Gorda, Jason Indajau Nosotros somos el trinomio perfecto y al cuadrado, viste No hay comparación, no hay más nada que hacer Ok, a la calle